Bueno chicos, estoy aquí con Christopher robando el tren con toda la tensión Porque voy a saltar en nada, voy a saltar en 3, 2, 1 y a ver que nos toca en la ruleta Christopher, saltamos Vamos, vamos Vamos, pa' afuera Y chicos, ¿qué puede tocar? Es un poco roña que salga el mensaje Ala, cero de dinero Premiazo Cero, sí A ver, el mensaje ese de que has robado y toda la historia sale en el medio de lo de la ruleta Podrían poner cada cosa a un lado ahora, pero bueno Christopher me comentaba, hay un nuevo código que se canjea, ¿dónde? ¿Dónde la vía del tren en algún cajero? Eh, sí, en los cajeros Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos con el pedazo de coche Oh, Dios Vale, perfecto, vamos a la vía del tren ¿Esta pesa mucho el coche o qué? Sí, sí, está la cabeza Acaba de salir en toda la cabeza, ¿sabes? ¡Uéa, el coche caballito! Vale, pues, nuevo código dices Vale, ¿qué da el código? 10.000 de dinero 10.000, chicos 10.000 de pasta Para los que tengáis poca O si os empezando, os viene Perfecto Madre mía, suerte que tengo el nitro Que con el VIP se me renueva cada día bastante Vale, pues Eso va bien Vale, ¿y cuál es el código? Hiperchrome Hiperchrome Aquí lo tenéis, chicos El código, lo veis Hiperchrome Le metéis 10.000 de money Ni tan mal Ni tan mal Está la madre hermoso Te has comprado el coche, ¿eh? No No veas tú Cómo cunde Este coche me ha gustado, ¿eh? Y luego Después de esto estaba El código Lo del robo ¿Qué más? ¿Qué más hay? O sea, creo que hemos visto todo ya El nuevo monster El nuevo monster es apariencia, ¿verdad? Solo Sí Vale Vale Ahora vamos, ahora vamos Porque lo he enseñado antes En otro vídeo Y ahora vamos Vamos a ir Ahora, claro Ahora me apetece hacer robos Como la joyería y todo esto Para ver que me tocan la ruleta Ahora es el vicio Hay un truco nuevo en la joyería Si quieres te lo enseño Para robar rápido Sobre todo por aquí Vale, vale, vale No entres, no entres ¿No entro? Sí Que fue lo que hice yo el otro día Y le pegas aquí ¿Ves cómo hay? Si le pegas aquí A ver ¡Ostras! Sí, sí, sí Ya te lo cuentas Y ya te vas Y ahora ya me salgo Y me piro Ole Oye, pues sí Porque para estas cosas Ojo, cuidado O sea, es abrir la joyería Y venir por detrás Ya está Pues mira Ojo el bonus Ojo el bonus Ojo el bonus Ojo Nada, mil Mil ¿Tú ves lo mío? No Ah, vale, a ti A ti, vale, vale Este lo han subido Dices, este coche Sí Y además ahora han puesto Que los coches aparecen Con varios colores ¿Ves cómo me agrada esta persona? Sí Y un rojo bonito, eh Porque tiene como brillo Vale Vamos a ir al Monster A ver lo del Turbo Que decía Christopher A la vez que vamos robando Cositas Como por ejemplo Vamos a pasar Si te parece Por el museo también Y vamos a ir haciendo cosas Y nada chicos Nuevo truco de Christopher Aquí estamos La joyería tiene 200 trucos Luego Confirmamos Como Asimu y Vadimo Ven mis vídeos Arreglan las cosas Lo ven todo Y luego no tienen Un mínimo detalle de nada Pero bueno Pero ven los vídeos ¿Vale? O sea, cuando la gente dice ¿Lo que hace un canal muerto? Tal y cual Pues para estar muerto Bien que los creadores del juego Vienen a verlo Agradezco mucho El asfalto arreglado Se agradece La verdad La verdad es que Mejora mucho el juego Porque es que antes Que antes era Que no podía No podía circular directamente Era un imposible Vale Vamos a ir rapidito Para más que nada Activar la ruleta ¿Vale? O sea Esto es activar ruleta Voy a robar una pieza Y ya está Venimos por aquí Uy va Uy va Un cuadro Iba que arde El cuadro del pollo De nuestro pollo Juan Que hace mucho Que no lo vemos Por ahí Vale Venimos por aquí Eso quizás chicos Es lo que más pereza Me da del museo Está muy guapo Pero es lo de los diamantes Ponerlos todos Porque por ejemplo Este hay que darle La vuelta entera Es un Es como ¿Sabéis? Ayer me he pasado Me he pasado uno chicos Me he pasado uno Vuelta entera Por cierto Poco se habla Nivel 7 Sé que voy atrasadito Pero bueno Nivel 7 Voy pues como ya sabía El retraso mental que tengo El retraso que llevo En los niveles Venimos por aquí Que no se haga esto tampoco Muy largo Vamos bien de tiempo Vale Yo creo que Christopher Ya estará allí Mucho antes que yo Correcto Vale Venimos aquí Ojo el poli Christopher ¿Dónde está? Sube Corre Tuneamos A ver como corre Este coche ahora Tuneado Vale Espérate que creo Que estamos yendo En dirección contraria Oye Y eso del nuevo giro De rueda No se que O la traducción Que dices ¿O qué es? ¿Cómo? En la web Lo primero que pone Ah Lo de la rueda Esta El robar los robos Ah vale Vale Lo de la rueda Del hiper este Vale Vale Ojo Vale Hay dos saltos Y no pillo ninguno Guay Vale Vamos a ver Chicos Para entregar Un poli abajo La arena La arena también está mejor La de esa de los árboles También le han puesto Una pequeña textura A los árboles Han arreglado Mucho Lo han decorado Mal Han decorado Eh si El casino le hacía falta La decoración Tío Estaba muy muerto Vale Pues entregamos esto Y podemos ir a ver Mientras tanto el monster Y con el monster Nos vamos al casino Vale Este es mi camino Que nunca me saldrá bien Pero yo insisto Vale Soy cabezón Si pero mira Aquí sigue este Mapeado mal Sigue el mapeado Ah si Bobadimo Repair to the To the mapping Como sea eso en inglés Chaval Tengo un inglés Cada día mejor Desde que Desde que me saqué El carnet de conducir Como que sé más inglés ¿Sabes? Flipa Chaval Vale Ruleta 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 Cero de dinero Que te ha tocado Cero de dinero Pero a uno Hay una base secreta Hay una base secreta Madre mía Espérate Vamos primero a ver Lo del monster y todo Luego vamos a ver La base secreta Hay muchas cosas nuevas Hay muchas Me gusta Me gusta que pongan Novedades Vale Lluvia por aquí Guay La lluvia Yo no veo cambios En las gotas Siguen siendo esas Geringuillas Que se te clavan Al caer Y el monster Yo había visto la apariencia Pero sí que es verdad Que no he visto tal Esto dura una semana Me gusta Me gusta que haya limitados A la gente le gustan los limitados Vale Como veis chicos El monster Muy mejoradito Por aquí Por allá La apariencia Vamos a ir al casino Mientras Y el morro Está bastante más modernizado Bastante más deportivo Luego Si lo tuneo Pues oye Ya está Que flipas Con las ruedacas Y el turbo Nos dice Cristo Será ver el turbo Hostia Que guapo Por los tubarros Chaval Hostia Que guapo Me ha gustado Ahora los botes También los podrían arreglar Wow Eso es nuevo La estatua de oro Esa mía Es nueva Mola A ver esto La decoración Vamos a hacer una cosa No entres No entres Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente vídeo Vais a ver La decoración del casino Me está gustando todo ahora Es decir Esta actualización Jailbreak De momento Le doy un 10 de 10 Me está gustando mucho Y vamos a ver el casino Por dentro Y os lo vamos a robar En el siguiente vídeo No os lo perdáis Y cuidado Que se pueden ver Las noticias Nos vemos chicos Siguiente vídeo Chao Y os lo vamos a hacer 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 Gracias por ver el video.